¡Bienvenidos amigos de Gustavito Videojuegos! Hoy vamos a jugar Plantas contra Zombies 2 Y ahorita le puse pausa porque nos salió la grabación mal Y ya me adelanté un poquito de niveles A ver ahí que estamos haciendo Gustavito Este pájaro zombie quería atacarnos Pero yo lo vencí con mi planta Las plantas van disparando, mira se van acercando ahí todos los zombies Mirad ahí va, hasta arriba se está acercando mucho ¿Y para qué puse un girasol ahí? Que se congelen, que se congelen ¿Qué? Los de arriba ya se están acercando mucho a los zombies Sí Y le pongo la hoja y ya Ándale ese ya, se hizo pedazos Sí, y se acercan del otro lado Es que no puedo trabajar los dos lados al mismo tiempo Cuidado, se está acercando a la planta Y ya no tengo hojas Hay nada más que matemos a este que está acá O ya así Ahora fíjate bien, fíjate bien Gustavito No, no, van a entrar Se van a entrar, oh ya Aquí ponemos, aquí, aquí sí hay que segurarlo bien Ajá Porque aquí ya no te, aquí si se meten, ni modo ya perdemos Muy bien, a ver ¿Ya cuántos puntos llevas, Gustavito? Llevo ¿850? Sí Muy bien Esas son monedas Son monedas Tienes mucho money Sí, gané Gané Ganaste Ahora vamos a seguir Una bolsa de dinero Tienes un premio, una bolsa de dinero Sí Ahora salió un girasol, ¿o qué es? Una plantita Ah, mira Me encanta el olor a huelga, ah, bueno ¿Qué? No hay que hacerle Estupenda Ahora es que floten tantos zombies como puedas A ver Ya explotó uno Ya explotó otro Ahora Toma Ande Los tres cayeron al agua, patos No No Ya Ahora Ya No Se me acabaron los cañones Las balas, las balas Toma Ándale Ah, se van despertando Sí Toma Toma Eso Muy bien, los cabitos Ya llevan dos mil quinientos puntos Toma Dispara ahora Dispara Ya Dispara ahora Dispara 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 ya Ándale Dispara ya Al agua, patos Al agua, patos Dispara ahora Ay Todos están dormidos Mirado Ahora sí Dispara Tom Tom Al agua, patos Tom Muy bien Tom Ahí dispara Hay muchos Muchos Muchísimos Dispara Se están yendo Muy bien Tom Tombo de nueve Ahora Otro disparo Máxima Velocity Ya voy Tom Andele Tom 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 Horda Tom 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 Va bajando, va bajando. Oye, ¿qué pasó ahí? Y gané una nueva... 150, una... Planta. Planta de 150, muy bien. Y dispara fuego. Eso ya lo sabía porque es un rabón. Boca de dragón. Boca de dragón, ya tiene. Y está cargando... A ver, amigos, ¿y ahora qué? Invítalos a que se suscriban al canal. No olviden suscribirse y tocar la campanita para los otros videos de Gustavito Videojuegos. Muy bien. Voy a elegir a la que dispara, al girasol, a esta de lochuga, a la... A la... A la de hielo, a esta. Y a esta. Y todas esas. ¿Todas? Sí. Ok, continuamos. Ya llevan 940 puntos. A plantar, dice. Esta. Claro. Plantaste una. Porque nada más me alcanza para esas. Por ahorita. Por ahorita. Que digamos. Ya vienen los zombies. Y no tengo ninguna planta, ¿sabes? ¿Una lechuga? Sí. Ya le dice un zombie. Sí. Y voy a poner esta. La que dispara maíces. Y a veces esta congela. En este mal. A veces. A veces le cayó la cara. Oh, sí, sí, sí. Congela. Oh, lo detuvo, lo detuvo. Sí. Y aquí. Y ahora los puedes poner más abajo, a ese. Que dispara. ¿Cuál? Ah, no, ya. Ya tienes otro que. Ahora. Ahora el girasol. ¿Girasol? Y aquí, aquí me van a dar. Ese avienta maíces, ¿verdad? Sí. Y lo puse mal. Aquí que me da más éxito. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Me lo van a comer! Ahora dispara. Van a llegar muy rápido aquí. Van a llegar muy rápido aquí. Defensar. Pero que ya están llegando mucho, Gustavito. Y gol. Se aproxima una gran horda de zombies. Hordita. Ahora. Y no tengo nada. Ya sé, este. Le pongo hitón. Sí, le cayó a todos. El de arriba se está acercando mucho, Gustavito. Sí. No sé. Sí. No hay defensa. Lo siento. Sí hay defensa, Gustavito. Nada más tengo la oportunidad. De congelar a todos. ¡Oh! Ya lo congelaste. Y ahora. Le dispara. Y rápido, rápido, rápido. Si no, no me va a alcanzar para matar. Al de arriba. Hay que poner muchos. ¿Qué tal si se le quita lo congelado? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí se les puede quitar? Pero muy rápido, muy rápido, sí. Se les puede quitar. Ya se les quitó. Cuidado. Bueno, ¿qué tiene? Voy a perder la duda. No, 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 no. Rápido, rápido. Necesito invadir. Es mi única oportunidad. Lanzar lechugas. Lanzar lechugas. Ándele. Órale. Ese sí. ¡No! Le atinó a muchos. Las lechugas son muy rápidas. Aquí sí hay que proteger muy bien, ¿eh? Hielo. Ahí está, última. ¿Qué? Se está comiendo un girasol. Cuidado. ¿Dónde? Ay, ahí sí. Se lo está comiendo. Ten cuidado, Gustavito. No, no me digas, no. Y no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos de Gustavito Vídeo Fuego. Lanzar lechugas los... No. Mira. Una oleada final. Oleada final. Y no me gustan las oleadas finales porque me los matan muy rápido. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien. Órale. Y aquí se ha que proteger y lo protegí con todas mis fuerzas. Oleada final, no entiendo. Ándale, muchos, muchas lechugas. Para que los redoten más rápido. Oleada final. ¿Cómo dices? Muy bien, Gustavito. No olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse ninguno de los videos de Gustavito de videojuegos. Y ya puse la de juego. Muy bien. Oiga, comentales a tus amigas de que ayer jugó Monarca, Morelia. Sí, ayer jugó Monarca, Morelia. Y ganó al León. Le ganó. Sí. ¿Sí, verdad, amigos? Sí. Le ganó al León dos goles a uno. Sí. Y con eso pasó a semifinales. ¿Verdad? Lo pueden ver en nuestros videos de fútbol. Sí. ¿Y ya? Para que lo compartan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto llevas? Ya congelaste a uno, ¿verdad, Gustavito? Sí. Ya voy a terminar. Mándale un saludo a tus amigos de Rumania. Un saludo a los de Rumania. Tenemos seguidores en Rumania, en Perú, también en Estados Unidos, en México. Sí, ese me hace que ya gané. Ok. Y sí gané. Le atiné. Regálenos un like. Sí. Para nuestro video. Para seguir haciendo más videos. ¿Ya se acabó? Sí. Bueno. Despídete de tus amigos. No, aún. Bueno, un minuto más. ¿Ok? Sí, un minuto más. Porque ya. ¿Y esto qué significa? No, un minuto más. Botín del muerto, dice. ¿Botín del muerto? Del muerto. Ya disponible el botín del muerto. Es como te tapa. Eso, creo. Ajá. Le estoy apretando. Ay. Vas a dar cuatro. Vas a pasar a cinco. ¿Y me mandó cinco? Sí. Está cargando. Y ahora. ¿Y por qué la pantalla se puso blanca? Por miento nada más. Ay. Mantequilla, pinchos y cosas bonitas. Toca para continuar. Ahora le. Ahora le. ¿Qué dice? Sobrevive al ataque zombie con las plantas que te dan. Ajá. El viaje de Gus a los mares piratas. ¿Preparados? ¿Listos a aplatar? Ahora. Sí, lo peor. Amigos, regálenos un poderoso like. Sí. Y me dieron la picante. Y compartan el video para que llegue a más gente. Que es de 500. Tiene una. La papa sirve mucho. ¿Sí? ¿Se están comiendo una papa? Sí. Am, am, am. ¡Miraos! Dale un disparo, Gustavito. Y un maíz lo pongo para que no se les da. Pero bueno, para que sea un ataque más rápido. Y la de hielo aquí. Y esta de girasola. Ande. Andele. Aquí pongo dos. Aquí pongo dos. Se están cayendo los maíces. A verle. A verle al agua, Pato. ¡No! ¡Se va a comer al maíz! ¿Se quiere comer al maíz? No, ya se le cayó la cabeza. No, no preparé dos hielos para ahorita. Bueno, pondré otra papa. Y esta. Un maíz. Y pongo una de hielo aquí. Esta de girasola otra vez. Y sigo plantando. A ver. Ahí ponle pausa y vamos a terminar este video. Y continuamos en un siguiente video. A ver, amigos. También suscríbanse. Tocan la campanita para no agradecerles en otros videos de Gustavito de Juegos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! Bienvenidos a un nuevo video de Gustavito de Juegos. Hoy estamos en la segunda parte de Plantas contra Zombies. ¡Excelente, Gustavito! Muy bien. A ver, vamos a jugar. Comienza. Y no tiene volumen. Vamos a ponerle volumen. Sí, señor. ¿Por qué le quité el bodón? ¡Explosión acuática! ¡Órale! ¡Ahorita voy a poner la de hielo! ¡Horda de zombies! Si no, entonces pongo la flor. ¡Oye! ¡Están avanzando mucho! Bueno, lo intento traer. Esto no se puede. Y voy a poner otra de maíz. Muy bien. Aquí se hace proteger el lado. No me digas. Va a entrar de este lado. Y voy a poner aquí, bien protegido, este lado. Muy bien. Mira, ese va volando. Va a entrar, va a entrar. Espérense, espérense. Voy a poner esta de hielo. ¿Qué? ¡Órale! ¡Perdí! ¡Ooooh! ¿Qué? ¿Qué se hizo? Intentar. Intentar de nuevo. Ok, es lo bueno de aquí, que vayas a empezar. Sí. Objetivo. El viaje de Gus a los mares piratas. Preparaos a plantar. Tienes que plantar muchas plantas. Y pongo esta en medio. Para atacar a los zombies. Pongo esta en medio, siempre la pongo en medio. Y esta es más abajo. Ya vienen los zombies. Y voy a poner la maíz. Y mira, lo congelé. Ya lo congelaste a ese. Y para adelantar, le voy a poner una gran papa. Ah, y ahorita le pongo una de sus locas. Esta. Ah, Lesslie, ya se le cayó la cabeza. Toma. Muy bien. Vas bien Gustavito. ¿Cuántos puntos lleva? Es que puedo decir que me llegamos 19. 190. 190. Sí. Oye, se está sacando uno. Ah, ya le pusiste una papa. Oye, sí, se la quiere comer, creo. ¿Y qué tiene? No importa. No importa. Eso sirve para que se la coma. Para que se entretenga y así lo maten más rápido. Ah, lo que se está comiendo. Sí. Para que se mueva más rápido. Así. Chabuf. Chabuf. Es puf. Y el agua, patos. Patos. Señor, aquí le pongo una para que se congele una papa. Y esta. Ya sé lo que voy a hacer. Como esta papa está dolorida. Hay que hacerla más bien. La volví. Brinada. Le dijiste como de hierro. De hierro, pues sí. No, creo que ya está ñaleando más, Gustavito. Sí. No importa. Y hay que poner papa frita. Ándale. De hecho, está arriba. Ya lo entretuviste. Ahora puede ser. Y voy a poner poder a este que ya se me olvidó cuadernos. Y mira, quedan congelados. Es cierto, quedan congelados. Oh, mira. Le voy a poner esta. Ah, le pongo esto. Chapún. Chapún. Chapún tiene una gran horta de zombies. Horta. Cuidado que viene uno más abajo. ¿Qué? ¡Córrele! ¿No tengo recarga? De los de abajo. Papá. Papá frita. Papá, papá. Papá, necesito explotión. Explotión de todos. A ver, ¿puedes, González? Eso, González. No, no, no puedo. Estoy seguro que no. Sí, sí pueden, Gustavito. Nada más que los congele. Sí, pero ¿para qué me gasté un... ¡Ups! 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 Esta la voy a poner para que exploten. ¡Explosión! Chapún. Chapún. Como chacapún. Oye, ya son muchos. Sí, y por eso me estoy llenando. ¡Dispárales, disparrales! Sí, ya son muchísimos. Son 30.200. Ya se le pegué a la cabeza. 30.000 dosis. ¡No tengo recargas! ¡Cuidado! ¡No tengo recargas! ¿No los puedes congelar ahora? No. Estoy seguro que no. Ay, ya se congeló uno. Tengo que poner esta. Muchos. Chacapún. Lo siento. Chacapún. 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 O como digas. O chacapún. Ya sé. Es hora de hacer explosión. No sé. Voy a congelar a todos. Los congelaste. Los congelé a todos. Menos a este. Oye, quedó uno de cabeza. Sí. Creo que no se lo pudo congelar. Quedó colgando. Sí. Qué raro. Qué raro. Está comiendo una papa. Ah, ahí vienen más. Unos que se cuelgan. Ya se descongelaron ya. Cuidado. No, no. ¿Qué vas a hacer? Ah. Chacapún. Pero necesito hacer esto. Oh, creo que ahora sí van a perder. ¿Dónde? Abajo. Abajo no. Abajo no. Abajo no. 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 ¿Qué está pasando? No. No lo creo. Mira. Ahorita vas a ver qué va a pasar. ¿Qué? Cuidado. Son muchos ya. Son muchos. Distráiganse. Necesito papita frita. Congélense. Ándele. Ya le ganaste a todos. Llegan más. Llegan más. Y es aunque hay lados descubiertos. Ahora sí estás en problemas. Sí, sí. Sí estoy en problemas. Amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderte nuestros videos de Gustavita Videojuegos. Ay, cómo los detengo a estos. Es mi única oportunidad. Y un saludo a nuestros amigos de... Perú. De Perú. Y otra vez. Voy a perder. De Estados Unidos. Ay, qué pasó. Y perdí. De México, de Estados Unidos, de Perú. De todas las partes. De todas las partes. Un saludo. Sí, ¿y por qué se perdió? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay que volver a cargar. Sí. Para volver a empezar. Ok. Sí, señor. Objetivos de nivel. El viaje de Gus a los mares piratas. Cuidados, preparados, listos a plantar. Tan, 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 tan. Así llegan más rápido los girasoles. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a plantar? Le digo que... O sea, estorbo de... Voy a poner papa frita. Y aquí hay que llenar de papa. Pero más adelante, yo creo que... ¿Cuánto es poner más adelante la sopa? Sí, es lo que yo decía. Pero no sé por qué no se las pongo. Bueno, los girasoles no sirven tanto. Pero... Sí, porque eso me pasa. Ah, se congeló. Ahora disparo. Necesito. ¿No puedes disparar? No. Que digan si puedo disparar. Voy a poner otra. De estas de que congelen. Estoy poniendo girasoles y papas adelante. Muy bien. Para que se distraigan un poco más. Amigos, no olviden suscribirse y tocar la campanita. Campanita para no perderse ni un tronco. Ninguno de nuestros videos de... Videos de Gustavita Videojuegos. Y voy a congelar todo. Porque mira, este se está acercando. Se está acercando. Aquí voy a llenar casi de hielo. Aquí casi voy a llenar de hielo. Y creo que voy a poner papita. Ajá. Así está mejor. ¿No crees que... Así está? ¿Va bien? ¿Va bien? Sí, ya se descongelaron. ¡Chacapún! ¡Chabú! ¡Chabú! Otra vez se congeló. Le voy a poner muchas trampas. Para que se entretenga muy bien. No puede ser. Aquí nada más tengo a este. ¡Entreténganse! ¡Chapún! ¡Chabús! ¡Chacapún! O como digamos en París. ¡Chacapún! O ¡Chacún! O ¡Chacún! Ese de arriba ya es de que queda cercana. Ok. Yo sé hacerlo. Esto, pero... ¡Chacapún! ¡Chabús! ¡Ya rápido! ¡Gárgate! De abajo se congeló. Oye, qué bueno. De abajo, sí. De abajo. ¿Te defendiste? Sí. Yo creo que esto no va a resistir más. Ay, voy a perder otra vez. ¿No querés? No creo, más bien. Yo veo que están bien protegidos. ¿Sí? Ahora sí. ¡Ay! Se están comiendo una papa. Es que no han visto mi poder especial. A ver, a ver. Mirá lo que ya están enalentando. Sí, pero no tengo oportunidad. A ver, sí. ¿Cómo no? Inténtalo. Es que quiero darles chacapún. Chabús. Chaca. Chacapún o chabús. Y sí les puedo dar. A ver, a ver. Cuidado, chabús. Chacapún. ¿A qué hacerlo? En medio que ya están cercanos a mucho. Los congelé. Los congelé. A todos, más bien. Y aquí a hacer maizón. A los que estaban adelante. ¿Qué? ¡Qué rápido! Llegaron más. Llegaron más. Ajá, llegaron más. ¡Ya se descongelaron! ¡Qué bueno que tenía esta trampa! ¡Me lo llevo a todos! ¡Todos! ¡Muy bien! Y es, es libre. Ya lleva 230 puntos. ¡Otra! ¡Ves! El chacapún. ¡Chacapún! Sí. Muy bien. Y llega más. Ya les tenemos que despedir. ¡Ya voy! Es que voy a dar chacapún. Y voy a terminar con esta parte espectante. Espectacular. ¡Al agua, pato! Y ya no tengo oportunidad. Esta parte va a ser comunicada. Voy a morir. Por toda mi vida. Sí, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. No, no, no. A ver. Necesito dar esto. Era mi última oportunidad. ¿Lo congelaste a todos? Muy bien. Sí, porque tengo que poner muchas placas. ¿Dónde la pongo esta aquí? ¿En este espacio? ¿Para qué sigan avanzando? Voy a ganar. ¿No querés? Y ya se descongelaron. En el tiempo que yo quería que se descongelaran. Yo voy a poner trampas por adelante. A ver, despídete de tus amigas. Es que ya voy a ganar. Estoy a punto de ganar. A ver. Y quiero que se vea la camión de silla de Gustavito. Sí, voy a ganar. A ver. De tus amigos. Adiós, amigos. A ver. Suscríbete. Tocará la campanita para no perderse en otro video de Gustavito Videojuegos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.